¡Buenas! Aquí estamos una vez más para seguir con la guía del Resident Evil Revelations 2. En el último vídeo destruimos a nuestros dos primeros Exploders, que son los bichos esos que explotan. Y justo después de destruir al segundo, encontramos un dibujo de Kafka. Y nos quedamos aquí, en esta zona. Ahí está el dibujo. Y vamos a recoger este archivo de aquí para leerlo. Vamos a ver qué dice. Resultados del experimento. 8 de noviembre de 2009. El último simulacro nos ha acercado incluso más al test final. Esta vez, les han puesto los sensores de pulsera a 11 candidatos para después someterlos a diferentes situaciones extremas de estrés emocional durante varios periodos de tiempo. La prueba ha terminado y ninguno de ellos ha conseguido superar su miedo. Vale. De acuerdo, pues vamos a ver. Que había una mesa que habíamos encontrado, me parece un topacio, creo que era. A ver. Bueno, aquí tenemos una de las cajas que tendrá que abrir la niña en el capítulo de Barry. Así que, hasta que no lleguemos a esa parte... ...no podemos abrirla. Pues sigamos. A ver, aquí tenemos otra mesa con un cajón que se abre. Tela. No me interesa. Si os fijáis, aquí es donde llegamos la otra vez. Que por aquí detrás estaba bloqueado, así que la puerta está cerrada. Está cerrada desde dentro. Y nos habíamos encontrado... Que esta parte estaba bloqueada, no podíamos avanzar y teníamos que bajar por la escalera. Pues bueno, una vez aquí... Vamos a activar esto. Abriendo la puerta. Pero veis lo que pasa. Incluso corriendo. De acuerdo, pues vamos a ver. Tenemos que Moira se espere ahí. Bueno, podemos hacerlo a la inversa. Da igual quien se espere. Y con el otro personaje... Ahí está. Me equivoqué. Bueno, espera, a ver. Activa eso. ¡Joder! Bueno. Ahí está. Vale. Pues ya hemos bloqueado la puerta, así que... Sígueme. Voy para allá. Ya vamos a Claire. Aquí no me acuerdo si había algún objeto. Creo que sí, pero... Lo que sí que recuerdo es que ahí dentro hay otro exploder. Espera. No te acerques. Que no me fío. Ese ruido no sé si será el exploder o qué es. Pero no me gusta. A ver. No te acerques. Perfecto. Creo que aquí había algo. Sí, mira. Zafiro. Bueno, si nos tiramos por aquí, vamos a la habitación donde matamos a nuestro primer exploder. Así que no hace falta que vayamos. Porque sería perder tiempo. Tendríamos que volver a subir. Así que avanzamos. Vale, a ver. Fijaos en el círculo que hay allá. La niña. Bueno, a ver. Cambiemos a Claire. Que aquí abajo de la escalera... Tenemos un coleccionable. Símbolo de la torre. Muy bien. Por aquí creo que había algún afligido. Sí, míralo ahí en el suelo está. Va a te acerques. Adiós. Así nos deshacemos de los hongos. Para que nos platen. Topacio. Bueno, pues podemos seguir avanzando por aquí. A ver, un momento. ¿Por dónde se ha ido? De acuerdo. Ahora que estamos aquí... Vamos a deshacernos de la pieza de mejora. Ahí está. Capacidad nivel 1. Vale, a ver. Se lo vamos a poner... De momento. A ver. ¿Esta qué es lo que tiene? Vale, pues a esta misma. Ahora. De acuerdo. Pues sigamos. Creo que aquí no hay ningún objeto. A ver. No. No hay nada. Vale. Vale, pues sigamos. A ver. Ah, vale. Sí, esta parte. Otro archivo. A ver. Apuntes del ciudadano. Escrito en ruso. De acuerdo. Vamos a ver. Las cosas han cambiado mucho desde que ella vino. Es una isla totalmente diferente. Hay nueva maquinaria en las minas. Y trabajo. No solo mano de obra, sino también investigadores. Hay tantas oportunidades de trabajo. No sé cómo expresarle mi más sincera gratitud. A pesar de ello, hay quienes dudan de ella. Desagradecidos. Si no os gusta, nadie os obliga a quedaros aquí. Ajá. Vale. Un agujero. Esto es para la niña. No podemos usarlo con estas. De acuerdo. Vamos a ver. Cerrado por el otro lado. Y aquí hay una madera. Vamos a la banca. Ahí está. Esto es muy importante. Ya que... Si no desbloqueamos esta puerta... ...cuando manejemos a Barry y Natalia... ...no podrán entrar a la habitación... ...y no conseguirán... ...encontrar esta... ...caja. Además, mira. Aquí tenemos una pieza de mejora. No estoy muy seguro si... ...si nos la dejamos ahí... ...la encontrarían los otros dos. Supongo que sí, pero... ...pero no lo sé. Bueno. Pues como aquí no hay nada más que ver... ...vamos al otro lado. Taladro industrial. ¿Veis? Esto es... ...otro de esos... ...muros... ...que solo se pueden abrir con el taladro. Que llevaba Pedro. Bueno, antes de avanzar... ...vamos a usar la pieza de mejora. Recarga rápida nivel 2. Dispersión. Cadencia nivel 2. A ver. Mira que bien. Pues esto... A ver. No, se lo vamos a poner en la escopeta. Esa no. Esta, que es la que voy a usar ahora. Que lo voy a necesitar. Ahí está. Y a la pistola PMP... ...vamos a cambiarle la cadencia a nivel 1... ...por la de nivel 2. Vale. Y ahora la escopeta... ...vamos a poner la dispersión. Perfecto. De acuerdo. Pues sigamos. A ver. Bueno, aquí... ...cuidadito. No sé cómo va a pulsar el botón. Se lo habrá pulsado con la mente. Vamos. Ahí está. Bueno. A ver. Madre mía, qué falso. Vale. Ajá. Bueno. Mira, una botella vacía. A ver. Bueno, cogemos. Aparte, aquí... ...tenemos... ...otro coleccionable. Símbolo de la torre 5. De acuerdo. Mira. Sígueme. Sí, claro. No sé qué decía ahí arriba. Bueno. Eso solo lo puede hacer Claire, si os fijáis. Moira no puede. Espera. Tranquila. No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? Despacio. Sí. Déjame la ver. Seguro que tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Moira. ¿Ves? Somos como hermanas. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Lo digo. Sois muy valientes. ¿Se te dan bien los niños? Vamos. Vale. Así que has estado escondida todo este tiempo. ¿Tú sola? Sí. Eres una chica muy valiente. Pronto todo habrá terminado. Escucha. En esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas. Bueno. Al final ya estamos con Natalia. Vamos a ver. Más tela. Pero nada. Que yo no quiero tela. Otro banco de trabajo. Topacio. Muy bueno. ¿Has oído eso? Sí. Otro culo gordo. Andante de esos. Perdón. Quería decir señor culo. ¿Y qué le hacemos al señor culo? Bueno. A ver. Pólvora. No. No me interesa. Rubí. Otro rubí. Y un cajón vacío. Bueno. Parece que aquí. Mira. Otra botella vacía. A ver. Joder. Lástima que las botellas estas. Cada una ocupa un espacio. Teniendo en cuenta que cuando se combinan. Se pueden estar varias en uno. En un solo espacio. Bueno. Vamos a ver. Vamos a dejar este vídeo aquí. Y continuaremos en el próximo. Hasta luego. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.